Adelante España, se va confiando en Norteamérica, adelante. Atento, atento Norteamérica, aquí en sur de España, a la 30 Delta Sierra, por la provincia de Almería. Buenas tardes, adelante. Se va confiando por ahí, por la provincia de Almería, Almería, España. Por aquí estamos en Norteamérica, en el estado de la Florida. Roger, Roger, Florida, te comento mi QRZ, 30 Delta Sierra, Francisco, por la ciudad, por la provincia de Almería, QSL. Por aquí tiene estación bandolero, estación bandolero en Norteamérica, como a 170 millas al norte de Miami. Roger, Roger, 5353, en este momento, para ti, bandolero, QSL. 10, 4, 10, 4, si ya el sol se ha puesto, tenemos en este momento, las 7, las 7 y 5 de la tarde, las 7 y 5 tarde noche, 10, 4. 10, 4, 10, 4, bandolero, por aquí va llegando tu reporte, mi reporte para ti, de 5, 3, 5, 3. Un poquito de QSL, baja la señal, un poquito, que sí, te comento que ya aquí está de noche, son las 7 y 10 de la tarde, las 7 y 10 de la tarde, 10, 4. Oye, Roger, aquí Armería, te comento que sí, que aquí es de noche ya, me va llevando copia, adelante. 10, 4, 10, 4, bandolero, sí, porque hay un poquito de QSL, un poquito de QSL, te comento que estoy intermitiéndote con una preside en Lincoln y microfonía ZTaggy, MAI, MAI, BRAVO, plus 5 en antenita, 5 octavos, Roger. Oye, Roger, adelante, la estación que se hizo presente, adelante. 414 bandolero le pasa mis cordiales saludos para él y su componente familiar de mis cordiales 7351 para ir su componente amigos adelante bandolero para pasar en españa 2 ¡Suscríbete! ¡Gracias por hacerte presente! ¡Castamara mío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver la almería de España. Si todavía está ahí. QSL, QSL, bandolero. Por aquí estamos. Me reportas tu nombre. Tu QRA, adelante, bandolero. 4 de 4 ariel no sé si te habré comentado mi cuerda mi nombre es francisco francisco por almería bueno compañero poner a un cordial saludo para ustedes encantado de modular con contigo ariel me pasa a mi respectivo saludo a los demás compañeros y para ti también cordial sin 351 chaito amigo